Nuestra Navidad. Sonidos de la Navidad venezolana. La huella de España en América y sus particulares hibridaciones en cada país y lugar del moreno continente nos ha dado expresiones de una destacable singularidad donde, sin dejar de advertir algunos elementos comunes, destaca lo muy particular como valor, abrazado a una terredad específica. Los países de esta América Nuestra celebran la llegada del Hijo de Dios en su presencia espiritual dentro de periodos distintos, con expresiones que van desde los cantos hasta representaciones de teatro comunitario, danzas tradicionales, manifestaciones lúdicas y romerías sembradas en la religiosidad popular, amén de aquellas que se desarrollan a lo interno de las iglesias. Uno de los géneros musicales que Venezuela ha ido perdiendo en cuanto a su dispersión territorial es el villancico, que aún tiene sentido de pertenencia afectiva hacia su zona andina, especialmente en el estado Táchira. Pero el villancico se ha sostenido en el tiempo en países como Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala y México, donde tiene como marco las posadas del Niño Jesús. Mientras en su dinámica de ida y vuelta, la zona oriental por las costas de Paria ha influenciado con los aguinaldos y parrandas a las islas de Trinidad y Tobago, donde estas últimas son distinguidas con la denominación de Parán, tanto los cantos como los grupos que las interpretan cantadas o instrumentales. Pero, refiriéndonos sólo a la música, en una enumeración somera, hay que resaltar que para esta época del año, en cada fragmento de la geografía almada de la patria, sobresale un género musical como signo de identificación del lugar. Así, conseguiremos que hacia la zona insular, y en general en el oriente del país, es propio cantar los aguinaldos orientales, donde los pueblos neoespartanos y los de la región de Paria en el estado Sucre, se distinguen entre sí con formas de cantarlo que reparten la estrofa, cuartetas, coplas o redondillas, en dísticos que se repiten en el canto masculino, aparte de los aguinaldos de solista masculino o femenino, con coros recurrentes sin dejar de destacar las diversiones pascuales de la isla de Coche, que constituyen una página aparte en el libro de la Navidad venezolana. Allí, el 4 es el gran protagonista junto a la mandolina, la tambora, las maracas, la guitarra, y hasta la bandola oriental en el caso de la isla de Margarita, mientras en los estados Bolívar y Delta Amacuro, se organizan con otros formatos instrumentales que incluyen el acordeón como instrumento melódico. Hacia los estados llaneros, la bandola aparece dentro de la Navidad con sus cantos de voz adiplada, llegando incluso en el estado portuguesa a mezclar la rítmica del aguinaldo con la del paso doble, para acompañar los aguinaldos en paso doble, también con la presencia del acordeón. Mientras que en la región capital, el aguinaldo caraqueño es parsimonioso, y aún anda buscando su propia forma que, en el tiempo, se pasea por el compás binario, pasando por el ritmo de habanera, en combinación con el aguinaldo propiamente dicho, en cuanto a aguinaldos de compositor, hasta el 6x8 y el 5x8 de épocas más recientes, tanto en aguinaldos de autor, como en aguinaldos de la tradición. El aguinaldo y las parrandas mirandinas, con su signo de células rítmicas, de importante impronta africana, y el furruco, con la vara amarrada a las orillas del instrumento, pero sin sujeción en el centro, dejando para hacer una mención aparte, del aguinaldo de Carayaca, en el municipio Vargas del estado La Guaira, donde la alegría y el espíritu sublime, de la tradición y de la notable letra de sus autores, se amalgaman para transmitirnos, la gracia y belleza de cantos, donde el furruco, sincera en la vara, y amarrada esta al parche del instrumento, desde el centro, para tocarlo en ambas direcciones, valiéndose de un trapo húmedo. La gracia distintiva de la pandereta, y las maracas completando el diálogo alegre, son un sello distintivo, que dialoga con el cuatro, y sus particulares maneras. La zona andina, antes nombrada, no solo alberga al villancico, sino que además le canta décimas, versos y tonos devocionales, como cantos independientes, o como parte de velorios, posadas y paraduras, con cantos a dos voces. La zona de las parrandas, integrada por los estados Aragua, Carabobo, Cogedes, parte de Huarico y parte de Yaracuy, donde los grupos de cultores, que le cantan a la Navidad y sus símbolos, interpretan parrandas, y denominan de la misma manera, a los grupos que las cantan, con participación de solistas, que suelen armar el verso en el aire, devolviéndolo en dos dísticos, invertidos en el orden en que son presentados inicialmente, o cantados en retroécano, al son de tambora, un furruco sin sujeción en la vara frotada, que provista de una maraca en su parte superior, y con adición de cera de abejas, es golpeada y frotada, sobre el parche sonoro. De igual forma, hay que destacar la zona centro-occidental de Venezuela, donde hay expresiones muy particulares en su desarrollo. El estado Lara presenta aguinaldos, acompañados con la batería de cordófonos, que distinguen la base armónica de los golpes y el tamunangue, que junto al pandero, la tambora golpera, el furruco y las maracas, con canto a dos voces masculinas, dan un sello particular a su mundo sonoro. Yarakuy, por su parte, muestra varias maneras de cantar aguinaldos, que van desde los aguinaldos, cuyas estrofas son cantadas en dúos masculinos, sin estribillo fijo, y con las estrofas encadenadas, los que se cantan en dúos masculinos, con estribillo fijo, pero libres en su desarrollo, sin encadenar las estrofas, los de solista, masculino o femenina, y estribillo fijo o coro, y los de dúos masculinos, sin coro, acompañados de varios cuatros, guitarra, charrasca, maracas, tambora, furruco o cochina, chapero y chineco, curioso instrumento idiófono, característico de su Navidad, mientras que, en el estado Falcón, cohabitan los aguinaldos, las pavanas con estribillo, y romances con estribillo, de ambiente de solemne recogimiento espiritual, junto al tambor coreano, veleño y cumarevero, de talante alegre y ritmo contagiante. Justo es mencionar que, aparte de los aguinaldos, las parrandas, los aguinaldos de parranda, mezcla de ambos, el villancico, aún resistiendo su arrinconamiento, como género musical, existen otras expresiones musicales, asociadas a la Navidad, con sus contextos particulares, pues al niño, se le hacen velorios, en los estados Lara y Yaracuy, en los velorios, se le cantan tonos y décimas, junto con la reverencial, salve de devoción y saludo, generando otro género mixto, como el tono con aguinaldo. En la zona andina, se le cantan loas, romances, tonos y versos al niño, dentro de los velorios y paraduras, mientras que en la zona central, los velorios se distinguen, con las décimas recitadas o decantilación, junto a las, fulías al niño, en todo el eje centro-norte costero, el distrito capital y el estado La Guaira, sin dejar de nombrar, las malojeras en el estado Aragua, como canto independiente, las salves a la virgen, o el trisagio, también presentes en los velorios. Pero, no son estos todos los cantos, aquí falta la música asociada a las danzas, que se manifiestan en este símbolo. Y falta, una expresión que concita la alegría festiva, en un estado región, que, no en vano, se ha dispersado.